¡Gracias! 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 Cara, yo quiero verte, cara, cara, te adoro y te amo, mi amigo. Te adoro, te adoro y te amo, mi amigo. Te adoro y te amo, mi amigo. Te adoro y te amo, mi amigo. Cara, yo quiero verte, cara, cara. Te adoro y te amo, mi amigo.